Bueno, el baby bass es un instrumento muy versátil, no solamente para la música peruana, puede ser usado para la salsa, para la cumbia, el merengue, lo que sea, dependiendo del instrumento, las condiciones del instrumento y también la versatilidad del músico. Voy a hacer una muestra de música peruana. ¡Gracias! ¡Gracias! Guairo A ver, yo diría la diferencia del baby bass y el bajo. A ver, es como el contrabajo, el contrabajo acústico tiene otra sonoridad, obviamente por lo mismo que es acústico, este es un contrabajo eléctrico, ya está amplificado, pero por lo mismo es totalmente distinto al bajo eléctrico que tiene traster y que tiene micros magnéticos, este no, este tiene otro sistema y por lo tal tiene un sonido más grande, más profundo, para que tengan en cuenta cómo podría sonar acá. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos, ahora que estás sola y dime si me echas de miedo tan solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que yo no puedo respirar. Y la diferencia va a ser que el sonido del Baby Bass obviamente va a ser mucho más grande, esto. Mientras que el bajo eléctrico no va a tener esa profundidad, es como comparar pues un trailer así grandotote de tres cuerpos con un auto o una camioneta, por decirlo así. O sea, el sonido es totalmente, es mucho más grande. Claro, en el Baby Bass no se puede hacer slap, que puede hacer en el bajo, no puede hacer tap, que puede hacer en el bajo, pero igual, este sonido, este sonido, no vas a poder lograrlo con el bajo eléctrico de definitiva. Ah, si le pongas el mejor amplificador, esponjita, ecualiza, mentira, eso es imposible. Claro, son muchas las diferencias y vuelvo a repetir, si el instrumento está bien hecho, bien calibrado y suena muy bien, vas a poder tocar cualquier género musical. Por supuesto que hay clave, ¿no? Porque la clave es el orden, es el orden, es el patrón que te va a llevar pues en todos los géneros. En la salsa, ¿no? Está el 2-3-3-2, pa-pa, ti-ta, dos con pa, u-pa-pa, ti-ti-ti, u-pa-pa, o si es 3-2, pa-pa, 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 iguales en una cumbia, iguales en un festejo, igual hay clave, porque la clave va a determinar el patrón ritmo que vamos a hacer, porque la música no está hecha así por hacer, nada está en el aire. Todo es un patrón rítmico y todo el patrón rítmico tiene, como construcción, tiene una clave bien definida, que esté en dos cuartos, cuatro cuartos, cuatro partidos, seis octavos, doce octavos. Entonces, eso, este instrumento y todos los instrumentos deberíamos tratar de profundizar un poquito más. Esto es la clave, que es un estudio de repente un poquito más musical. Yo, desde hace 35 años que toco este instrumento, y he tenido varias marcas, varios instrumentos nacionales, etc., entonces me enamoré tanto de este instrumento que ahora me dedico, digamos, a poder ensamblar, a poder construir, reconstruir, hacer muchos bajos, diseñar, he podido hacer muchas cosas maravillosas, que muchos artistas tocan, tocan los bajos que yo preparo, ¿no? Los preparo siempre para mí, primero, para mí, para grabar, para tocar, etc., y después termino vendiéndolos porque, como tengo tantos bajos, digo, mejor que los dulces de la boca. Entonces, diseñé modelo para poder desarmar el bajo, y el bajo, el baby bass, ya no es de este tamaño, sino se reduce al tamaño, digamos, del brazo. Pero también hay bajos más pequeños, que pueden ser hasta más pequeños que una guitarra acústica. Entonces, no te dan problemas para subir, más que todo eso, los vuelos pequeños, ¿no? Es una mezcla de muchas, está, hay, hay bass, hay land, hay feste, hay sam, hay tontero, hay pan, y hay este golpe de tierra, y tantas cosas, ¿no? Es que la música peorón, en todo su esplendor, nos tiene, así, cautivados. Yo diría que la música de Susana Vaca es, es una mezcla de todo. Y como muchos dicen, yo también digo, es for music, o sea, es una música, así, tremenda, ¿no? Que cuando escuchas no es un vals, cuando escuchas no es un and-do, pero es. Sino que es el estilo, es lo que ella quiere, es lo que ella, 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 ella siente, ¿no? Y yo como diatomosital, tengo que hacerlo, lo que ella puntualmente quiere, ¿no? Hay artistas que de repente quieren hacer, no, igualito, igualito, así. Pero hay artistas que no tienen, no, porque dicen, ella es esa. Oscar Guaranga sigue una carrera con mucha disciplina, todavía en aprendizaje, jamás terminaré de aprender. Oscar Guaranga es una propuesta de música en nuestro Perú. Oscar Guaranga siempre trató de buscar un sello, una personalidad, siempre trató de buscar un camino. Yo vivo en la música, amo la música, a cada momento estoy conmigo, el crear, el crear un coro, una frase, una sección, no solamente en salsa, solo en música privada, en cualquier género. A veces el arreglar, el grabar, el mezclar, editar. Desde los artistas que tengo el honor de poder trabajar, producir, grabar, dirigir, la versatilidad. Oscar Guaranga, cuando grabo con Susana Guaranga, tengo que encontrarme con Susana Guaranga para poder dirigirla, para poder estar junto en ella y para que suene Susana Guaranga. Cuando grabo con Antonio Cartagena, tengo que trabajar con Antonio Cartagena, su voz, su estilo, la salsa, el swing, la clave, todo eso. Y cuando grabo, de repente, con el lobo y la sociedad privada, júrame, ya la gente sabe. Entonces, igual, tengo que introducirlo. Oscar Guaranga tiene que estar involucrado con cada artista para que no suene igual, obviamente. Porque ningún artista se parece. Cada artista es distinto, tiene su propio suicio, su propio espíritu, su propia interpretación. Es eso, Oscar Guaranga. Hola amigos, soy Oscar Guaranga y los invito a seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y todas las redes Oscar Guaranga Músico, Oscar Guaranga Productor.